Saludos terrícolas, mitad de la semana, miércoles, tiempo entonces de que analicemos lo más importante que sucedió este martes, el día anterior, en las Grandes Ligas. Saludos, yo soy Víctor Váez, a lo que vinimos. Saludos, yo soy Víctor Váez. Saludos, yo soy Víctor Váez. Siguiendo entonces con los más destacados del día de ayer, la sacó de nuevo Fernando Tati Jr. sigue en fuego el niño, sobre todo en este mes de junio. En el mes de junio encabeza a los bateadores de la Liga Nacional en muchos encasillados, incluyendo tres que son muy importantes. OVP 488, doble con 11 y OPS con 1,302. En el mes de junio batea 400, con un OVP de 488, como les mencioné, un slogan de 814, seis honrones y 16 remolcadas. Pero los padres, por segunda noche consecutiva, fueron dejados en el terreno por unos calientes gigantes de San Francisco. Los padres se alejan a 8 y medio del primer lugar a cinco juegos del último World Card. Mientras tanto, los gigantes, repito, ganan su noveno consecutivo. Están aferrados al segundo puesto del World Card. Uno por encima de los Dodgers de Los Ángeles. Sí, los gigantes están por encima de los Dodgers de Los Ángeles. Pasando entonces a otro partido importante de ayer. Los Yankees llegaron a 40 victorias. Gary Cole mejoró a 8 y 1. Los Yankees tienen 7 y 0 cuando Cole abre un juego. Luego de que el equipo perdiera el partido anterior, Cole tiene 4 y 0. 1.87 en esos partidos y el récord de los Yankees es de 12 y 4 cuando Gary Cole abre un partido. Y no podemos dejar de mencionar que los Medias Rojas de Boston ganaron su sexto partido consecutivo ayer. Están a juego y medio del último puesto del World Card de la Liga Americana. Y abre la pregunta. Quisiera leer sus comentarios en las diferentes plataformas digitales. ¿Qué harán los Medias Rojas cuando llegue la fecha límite de Camus? Y se mantienen ahí tratando de avanzar por un puesto de World Card. World Card porque no van a alcanzar a los Rays. Tienen muchos equipos por encima. A todos los equipos encima en esa división. Pero se convertirán en compradores o en vendedores. ¿Ustedes qué creen? Déjenme saber a través de Instagram, Twitter como arroba BigBuyes. Y en mi canal de YouTube me encuentran como BigBuyes. Ahí podemos hacer contacto 24-7. Además, si quieren ver más de lo que pasó en la jornada de ayer de Grandes Ligas, en BigBuyes.com tienen un resumen de todos los partidos, highlights y las mejores actuaciones de los dominicanos. BigBuyes.com Muchísimas gracias por la sintonía. Hasta la próxima.